Es una canción sexual Inomura, cabrón Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento ¡Es la polla! Tu leche en mi memoria a amigos y a viejos Que me lo te parezca y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Pero en mi lado tu cuerpo era pálida saúlla Hubo una mente estrella de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento No llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche, nunca lo olvido Tus besos eran solos Tus besos eran solos Tus besos eran solos Mis panos mundiales Y el que brotaron la clase Con los tradicionales de esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche, nunca lo olvido La cuerpa del pejo Los vi obreflejados Cometiendo uno a uno Entre siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Qué noche, qué noche Nunca la olvido La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en Dios fuiste mía Ay, qué bendito La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Qué noche, qué noche Nunca la olvido La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo